¡Aplausos! Le falto a tus labios darle una razón, o tal vez valor al corazón, que te necesito tanto, tanto que sin ti, hace que me deshagan llanto, rescatando un dolor inmenso, que te necesito tanto, tanto que sin ti. Cada vez que anochece muero y sé que no te encontraré. Muchas gracias.